Todas tus acciones han subido. Tus intereses en cítricos están por las nubes después de las tormentas tropicales de Florida. Y ahora eres accionista mayoritario de una empresa de cajas en Tustin. ¿Una empresa de cajas? Fabrican cajas. Muy lucrativo. Todo el mundo las necesita. Ahora que me acuerdo, tu fábrica de deportivas en Canadá... ¿Tengo una fábrica en Canadá? En realidad ya no. La destruyó un incendio el mes pasado. Era de esperar, claro. Quizá lo leyeras. Ochenta y tantas personas murieron. Pero estaba sobre asegurada. Te producirá un aluvión de dinero. Si sumamos la generosa indemnización del departamento de policía por tu detención ilegal, habrás duplicado tu patrimonio en pocos meses. Aún no comprendo cómo te confundió la policía con un narcotraficante. Mala suerte. Hugo, no eres el primer ganador de la lotería que piensa que el dinero no le ha traído más que problemas. Es psicológico. ¿No crees en los gafes ni en las maldiciones? Soy contable. Creo en los números. ¿Cómo se te ocurrieron, por cierto? ¿Qué? Los números ganadores. ¿Qué pusiste? ¿Fechas de cumpleaños? ¿Teléfonos? No, nada de eso. Algo que... ¿Qué? Eso es. No es el dinero, son los números. Están malditos. No me mires con esa cara, no estoy loco. Tío, te aseguro... Venga, ya, Hugo, ¿qué dices? Los números están malditos. ¿Sabes que no existen las... No, nada de eso.